Bienvenidos a Mi nombre es Estela Nayaz y hoy vamos a hablar de la leyenda de la aldea Inunaki, un lugar del que nadie parece regresar. Se trata de una misteriosa aldea japonesa situada al otro lado de un túnel, con oscuras historias que la convierten en un lugar escalofriante. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajar las luces, subir el volumen. Y ahora sí, comenzamos. La leyenda de la aldea Inunaki. Siguiendo una antigua carretera, se llega a un profundo y oscuro túnel. Aquel que tenga el valor para cruzarlo, llegará al otro extremo y observará junto a la carretera un camino serpenteante que se adentra en la montaña. Si la persona tiene el valor de seguir el sendero, descubrirá cómo a cada paso la temperatura desciende. El aire se respira cargado y un espeluznante silencio domina la escena. Detrás de la maleza y rodeadas por un frondoso bosque, emergen unas pocas casas. El lugar parece tranquilo, abandonado. Sin embargo, se trata de la misteriosa aldea Inunaki, aquella de la cual cuyos visitantes no regresan. Pero empecemos por el principio. Hay un pueblo en Japón donde las voces de las personas que gritan auxilio se pierden entre la maleza y las ramas de los árboles. Una aldea que no aparece en ningún mapa y que hace desaparecer a cualquier persona que se atreva de entrarse entre sus cabañas. La historia de la aldea Inunaki se desliza entre la ligera línea que separa la verdad del mito, los rumores de los hechos reales. En la isla de Kyushu, al sur del archipiélago de Japón, se encuentra la indómita montaña Inunaki. Ubicada en la prefectura de Fukuoka, la montaña dominada por un frondoso bosque y una densa niebla esconde detrás de sí la leyenda espeluznante. Su propio nombre representa ya de por sí un pasado bastante perturbador. Inunaki se podría traducir literalmente como el aullido del perro, una denominación cuyo origen está ligado a diferentes tradiciones locales. La primera versión pertenece a una vieja leyenda de la zona que decía que a los pies de la montaña emergía una cascada. Quien siguiera el curso del agua alcanzaría un delgado desfiladero con pronunciadas pendientes que conducían directamente al valle de la región. Se dice que la senda no podía ser cruzada por los perros, que al llegar a los pies de la cascada aullaban a su dueño para que les ayudara a pasar. Una historia con cierto toque romántico muy diferente al relato oscuro más extendido, la historia del cazador. Cuenta a los ancianos que un cazador estaba en el valle cuando su perro comenzó a ladrar coléricamente. Los aullidos molestaban a las presas, por lo que el cazador desesperado decidió disparar a su compañero. Según parece, tras acabar con la vida de su perro, el cazador se dio cuenta de que en realidad el animal le advertía de una enorme serpiente que tenía atrás de sí. Conmovido por el acto de aquel noble animal y a modo de expiación de la culpa que sentía, se convirtió en monje y dedicó el resto de su vida al cuidado de los perros. La montaña de Inunaki separaba Miyawaka de Koga, dificultando desde siempre las comunicaciones entre ambas ciudades y requiriendo un gran desvío. Por este motivo, el gobierno aprobó la construcción de una carretera que cruzara la montaña en 1884, una obra monumental que acabó por suspenderse debido a la falta de financiación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto se retomó, inaugurándose el corredor en noviembre de 1949. La orografía de la zona trató de corregirse con la apertura de un profundo túnel que atravesaba la colina por el subsuelo. Sin embargo, el resto de la carretera se convirtió en un camino lleno de curvas, subidas y bajadas. Además, con la apertura de la nueva Ruta 21 más moderna y rápida, la antigua carretera se restringió al tráfico para evitar convertir la zona en un lugar de vertidos ilegales. El túnel de Inunaki se volvió un sitio inaccesible y remoto, el lugar perfecto para que las bandas que rondaban la región se ocultaran. Lo cierto es que la montaña ha recogido cientos de sucesos extraños que han fomentado la construcción de la leyenda. Sobre todos ellos destaca el asesinato de un joven, Koichi Umeyama. La noche del 7 de diciembre de 1988, una pandilla de jóvenes de entre 16 y 19 años vieron cómo Koichi detenía su coche frente a un semáforo en el distrito de Takawa. Rápidamente se coordinaron y corrieron hacia él con la intención de robarle el coche. Koichi se negó a bajar del coche, por lo que le atacaron entre todos. El chico pudo huir a la carrera a unos cuantos metros, pero no tardaron en atraparlo, amenazándolo con arrojarlo por el puerto de Kandara. Mientras Koichi se aferraba con fuerza a la valla, el líder de la banda sabía que no podían dejarlo escapar porque les denunciaría, así que decidió que su única opción era matarlo. Después de darle una buena paliza, lo encerraron en el maletero y lo condujeron hasta la montaña. En un primer momento pensaron en lanzarlo a la presa Rikumaru, pero sabiendo que el cuerpo podría flotar decidieron quemarlo para que no fuese posible identificarlo. Cuando llegaron al túnel Nunaki, vertieron gasolina sobre la cabeza de Koichi. Los gritos de terror del joven retumbaron sobre las viejas paredes de hormigón del túnel. Trató de huir, pero no le fue posible hacerlo. Sus agresores le metieron trapos en la boca, le ataron de pies y manos y le golpearon en la cabeza con una piedra. Volvieron a rociarle con gasolina y después le prendieron fuego. El dolor enloqueció al pobre Koichi, que reunió sus últimas fuerzas para ponerse en pie y correr hacia la entrada del túnel donde finalmente falleció. El cuerpo de Koichi Umeyama fue descubierto al mediodía del día siguiente y los jóvenes arrestados poco después. Tras el juicio, las autoridades decidieron sellar el túnel para evitar que nadie pudiera entrar en su interior, fomentando la desconfianza de la gente. ¿Qué había en el interior de aquel túnel? ¿La policía estaba tratando de ocultar algo? ¿Son ciertas las historias que cuentan sobre los fantasmas de la montaña? ¿Son conocidas las creencias de la cultura japonesa de que una muerte trágica suele desencadenar la formación de espíritus malignos que vagan por las zonas donde murieron en busca de venganza? ¿Cuentos para asustar a los más pequeños y que no se metan en líos? Sin embargo, este tipo de sucesos espeluznantes han ocurrido en las inmediaciones de la montaña Inunaki con bastante frecuencia. En los años siguientes a la muerte de Koichi, la Ruta 21 ha sido el lugar de varios accidentes de tráfico. El 28 de junio de 1992, un vehículo se estrelló contra un poste de cemento, causando lesiones graves y leves al conductor y pasajeros. Posteriormente, el 10 de febrero del 2001, se produjo una colisión frontal entre dos vehículos que se cobró la vida de cinco personas. En ambos casos, los pasajeros regresaban a casa después de haberse atrevido a visitar el túnel. Alrededor de la montaña se construyó la conocida presa Rikimaru, un lugar conocido popularmente por concentrar en sus alrededores un gran número de gente que acude allí para quitarse la vida. Pero también se trata de un lugar apartado, donde las bandas siguen cometiendo crímenes y donde se producen de vez en cuando algunos asesinatos. El 23 de julio de 1979, la policía encontró el coche abandonado de Natsuki Shiiki, cuya desaparición había sido denunciada unos días antes. A escasos metros del vehículo apareció su cuerpo, completamente desnudo. Habían abusado de ella. Ese mismo año, se precipitó a la presa otro coche en el que viajaban un hombre y una mujer, aunque en esta ocasión la investigación descubrió que el marido de la mujer había sido el culpable de aquel asesinato en un intento infantil de estafar a su seguro. Todas aquellas muertes fueron sugestionando a la población local, entre la que se extendieron rumores sobre espectros que acechaban desde la montaña en busca de presas. Se creía que una cabina telefónica pública cerca de la entrada del túnel era una trampa para los espíritus. Decían que a determinadas horas de la noche una sospechosa llamada entraba a través de la cabina, condenando a una muerte segura a aquel que se atreviera a descolgarla. La retirada de la cabina no hizo más que fomentar las sospechas, creando alrededor de la zona una atmósfera embrujada y maldita. Se dice que si se detiene el coche en las inmediaciones de la montaña, el motor deja de funcionar y sobre los cristales de las ventanillas hacen aparición rostros humanos fantasmales. Una historia que empeoró en 1999 cuando una persona anónima envió una carta sin dirección de emisión a la cadena de televisión japonesa Networking TV. La carta estaba escrita con tinta antigua, formando unas letras antiguas que describían un relato de terror. Se titulaba La aldea en Japón, que no es parte de Japón. Según el autor, atravesando el viejo túnel Inunaki, se llegará a la otra parte oculta de la montaña. Al girar la vista hacia los árboles, podrá descubrirse una pequeña senda, que se adentra en el espesor de la maleza. Ese serpenteante camino conduce a una aldea maldita, de la que nunca podrás escapar. La historia que ha llegado hasta nuestros días describe la experiencia de un matrimonio joven formado por Ichigo y Shakura. Según narra el autor, la pareja había preparado un fin de semana alejado del ruido de la ciudad. En un momento de su escapada idílica, cuando cruzaron el túnel, su coche se detuvo. No tenían cobertura y ninguno de ellos reconocía aquel paraje tan extraño como embriagador. Shakura hizo la vista a un lado de la vieja carretera y vio una especie de sendero que ascendía a la ladera. Al fondo, entre las ramas, le pareció ver unas cabañas. El matrimonio pensó que sería una buena idea pedir ayuda a sus habitantes. Quizá alguno de ellos podría ayudarles con el coche. Cuando se acercaron más, vieron que la aldea era muy pequeña. Apenas estaba formada por unas cuantas cabañas desperdigadas casi sin orden. Aquel conjunto de casas parecía muy antiguo, casi medieval. A la entrada de aquel pueblo, un cartel oxidado alertaba. Las leyes constitucionales de Japón no tienen valor aquí. Los jóvenes se miraron inquietos, pero no le dieron excesiva importancia. Decidieron avanzar por la calle empedrada de la aldea. A cada paso que daban, el ambiente se cargaba y un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, al fondo de la calle surgió la figura de un hombre que comenzó a andar hacia ellos. Shakura se percató de que aquel hombre estaba arrastrando un brazo humano recién cortado. En ese momento, una puerta detrás de ellos se abrió de golpe. Un hombre grande les miró fijamente, sonrió y se presentó como el alcalde del pueblo. El hombre se disculpó por el aspecto espeluznante de su aldea. Decía que hacía mucho tiempo que no recibía visitas. Ichigo y Shakura se relajaron un poco. El hombre iba con ropas muy viejas y estropeadas, pero parecía culto y agradable. Les invitó a pasar a su cabaña, donde charlaron. Ichigo le pidió ayuda para arreglar su coche, pero mientras explicaba, los nervios le jugaron una mala pasada a Shakura. Dijo demasiado confiada. Por favor, ayúdenos. Tenemos que salir de aquí. Aquel comentario hizo que el hombre cambiara su gesto. Se levantó de su silla mientras una sombra tenebrosa le cubrió el rostro. Con una voz grave sentenció que nadie salía de la aldea Inunaki. Ichigo y Shakura salieron por la puerta, pero observaron horrorizados como el resto de los habitantes de aquel pueblo les esperaban en el exterior, todos ellos cubiertos de sangre. El relato descrito en aquella misteriosa carta anunciaba que aquel que se adentrara en la aldea no podría escapar jamás. Y que si hoy alguien reunía el valor para hacerlo, vería los cuerpos de aquella joven pareja junto a una de las chozas, antes de sufrir su mismo destino. Pero ¿realmente existió la aldea Inunaki? Lo cierto es que la documentación histórica revela la existencia real de una población en la zona con ese mismo nombre, entre 1691 y 1889, coincidiendo con el periodo Edo. Esa antigua población, con el paso de los años, terminó por fusionarse primero con la aldea de Yoshikawa y más tarde con la ciudad de Miyawaka, aunque también existen otro tipo de pruebas materiales. A pesar de que sus habitantes se hubieran trasladado, la antigua aldea de Inunaki permaneció bajo las aguas de la presa Rikimaru, por lo que resultaba imposible que aquel fuera el pueblo al que se refería el autor de la misteriosa carta. Nadie ha encontrado todavía la ubicación de la supuesta aldea embrujada de la montaña, aunque entre la población local sea una leyenda muy viva todavía en la actualidad. Muchas personas creen que la restricción de tráfico por la vieja carretera y el sellado de los accesos al túnel de Inunaki formaban parte de una conspiración gubernamental. ¿Y si el gobierno trataba de proteger un clan medieval que todavía residía en el bosque? ¿Acaso es posible que una pequeña aldea fuera completamente aislada desde el periodo Edo? ¿Pudieron sufrir alguna enfermedad que obligó a las autoridades a ponerles en cuarentena? Las fechas de la construcción o mejor dicho del diseño y proyección de la antigua carretera también coinciden más o menos con las fechas que las fuentes recogen con el abandono completo de la aldea Inunaki. ¿Estaban todos estos fenómenos conectados de alguna forma? Para empeorar las cosas, la carta estaba escrita con grafías antiguas, lo que para los amantes del misterio es una prueba más de que el autor sabía más de lo que contó en la carta. ¿Quién escribió esa carta? ¿Cómo sabía tanto de la aldea? ¿Desde dónde envió la carta? ¿Acaso era un superviviente, un prisionero o incluso un habitante de la propia aldea? En lo que respecta a la maldición de Inunaki, no hay pruebas sólidas de que ninguna de las muertes documentadas en los alrededores esté conectada con la maldición de la montaña, los fantasmas de la presa o las historias del túnel. Sin embargo, mientras la aldea de Inunaki esté relacionada con las teorías de la conspiración locales, sus leyendas permanecerán vivas ante la gente. Aquella carta hablaba de cómo los habitantes de la aldea se habían convertido en seres violentos. Reclamaba a la televisión que investigara el caso y que pusiera remedio. ¿Qué significaba este mensaje? Se piensa que el autor quiso decir que los aldeanos perdieron el control sobre sí mismos, que comenzaron a identificarse con los espíritus malignos de la montaña, adorando a los demonios y sacrificando a los visitantes que osaban acercarse. Se dice que consumían su carne y que arrojaban sus cuerpos en el túnel de Inunaki para que otros no intentaran entrar en el pueblo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está este pueblo legendario que existe fuera de la constitución japonesa y mata a todos los que entran? ¿Dónde está la embrujada aldea de Inunaki? A día de hoy seguimos sin saberlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Las ciudades perdidas son uno de los recursos más comunes en la formación de leyendas. Embrujadas, ocultas, destruidas, sea cual sea su estado, causan la fascinación del público. Cualquiera se sienta atraído por la idea de devolver al mundo su historia, descubriéndolas de nuevo. Las ciudades de leyenda no son la única parte del mito que causa sensación. En su historia entra en el devenir de sus habitantes, sus costumbres, su destino. La leyenda de la aldea Inunaki reúne todos estos componentes. ¿Dónde se encuentra la aldea? ¿Quién la habita? ¿Qué hacen esos habitantes? ¿Qué fue de ellos? El mito de Inunaki se unió al componente morboso del terror de la cultura japonesa. Una aldea escondida en la montaña que cualquiera podría encontrar, pero que nadie consigue descubrir. Una aldea en la que todos los habitantes cometen distintos tipos de crímenes, como el canibalismo o el asesinato, según lo que cuentan los relatos. Una historia en la que la curiosidad se paga con la vida. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué hay detrás de estas historias? ¿Creéis que es posible que un pueblo viva completamente aislado en un país desarrollado como Japón? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de La Orden del Dragón, Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, y a seis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que os haya gustado el vídeo y lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like así sabéis que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.